Los nuevos jales de la U Los Cremas están cerca de cerrar tres importantes fichajes, con los que armarían un sólido equipo para la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2023. Williams Riveros El zaguero guaraní tendría un acuerdo de palabra con la directiva Merengue y estaría llegando a Perú en los próximos días para hacer oficial su fichaje y sumarse a los entrenamientos de los Cremas. El paraguayo proveniente de Oriente Petrolero, equipo en el que estuvo préstamo la última temporada, pues su pase pertenece al Barcelona de Ecuador. Yuriel Selly Luego de varias semanas de negociaciones, por fin Universitario de Deportes llegó a un acuerdo total con Yuriel Selly para que se incorpore al plantel este 2023. El delantero fichó por el Hall City de Inglaterra y será prestado al equipo crema para afrontar a la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2023. Roberto Ciucho El extremo deberá nacionalizarse como peruano para poder jugar y no ocupar plaza de extranjero. Sin embargo, su caso es el más cercano a concretarse, ya que está entrenando con el equipo como invitado. Para mayor información, suscríbete.